...un conjunto que lleva el nombre de nadie al vivo anima a bailes y es conocido en la región Pasaron años la calvestía del pueblo de Blanco El paisanaje, un perfume de enamorar Él estaba actuando cuando de pronto le ha visto a ella Se olvidó la letra y salió el coso en un sapucal Y se quedó con sus amigos amaneceros Quebrando arriba su voz como un lamento del corazón Y se lo ve en la penúmera de un rancho abierto Que nadie olvido ensayar toda su pena de amor Muchas gracias La rosa blanca que ayer me supiste regalar Hoy te lo quiero entregar al compás de un chamamé Al escuchar esta canción Mi corazón quiere llorar Aquella flor que nos murió Se marchitó como tu amor Aquella flor se desajó Se marchitó como tu amor Me acuerdo Recuerdo eso Por tu querer Triste querer Yo nunca sabré No sé por qué No sé por qué Esa flor se desajó Si yo que tanto te amé Con cariño la guardé Al escuchar esta canción Al escuchar esta canción Mi corazón quiere llorar Al escuchar esta canción Aquella flor que nos unió Se marchitó como tu amor Se marchitó como tu amor Te acuerdo Recuerdo eso Por tu querer Por tu querer Triste querer Desde hace algunos años Me prometí a mí misma Cantar alguna canción inédita Elegimos esta Ojalá Ojalá le guste Es una canción de amor Porque el espectáculo Es de amor Ahí está Por favor Se llama Mañanitas Por favor Al maestro Frente lo aplauden Y tiene que ver con los Con los que nos enamoramos Desde muy jóvenes Ahí veo muchos jóvenes Que por ahí sienten Que están enamorados Para ustedes Porque lo mío Ya pasó mucho tiempo Era un tiempo Era un tiempo de pandorgas Y rayuelas Y un sello donde cubreban los dos Tintineo de distal tu risa Y ya entonces Y ya entonces Fantaseaba con tu amor De la antaña En planchadito Truzas largas De la mano Tu inocencia Y mi emoción Todavía en el azul De la distancia Guarda intacta Guarda intacta mi agua Y alanza De tu mano aquel calor Mañanitas Mañanitas En el huerto De la infancia En el huerto De la infancia Raúl Iñiguez Martina Perdón En los tapiales Su pasión Con los labios Encendidos En un beso Y una estrella Alumbrando Nuestro amor Sobre nuestro ardor Aún vuelve la mañana A encenderlo Mártele al color Al amparo Del milagro De tu abrazo Ya no temo Que el ocaso Le arrebate su color Mañanitas Rosadas Mañanitas del alma Mañanitas Que recuerdo hoy Reviviendo un amor Que por siempre estará En mi alma Como un resplandor Mañanitas Doradas de vida No se lleven Mi tiempo de sol Mañanitas Mañanitas Ayer Retoñaban Querer En el huerto De la infancia En flor Mañanitas Ayer Retoñaban Querer En el huerto De la infancia En flor En el huerto En el huerto De la infancia En flor Me gusta estar cerca de la gente Que tienen tus ojos pardos Que cautivan Que cautivan al mirar Si parecen dos luceros Que me alumbran sin cesar Con claros de luna llena Tu carita se formó Con las sombras de la noche Tu cabello Se pintó El beso que ayer me diera Tan pleno de ensoñación Que conmigo caloguera Es un fuego mi abrazo El frío llega y no puede Atrimar como la flor Con las notas de rocío Que me admira Tu esplendor Siluetas de colombinas Que le están de panambil Que posas de la hoguera De mi sueño tan perebril La aurora llega fragante Con su encanto de revol Tu te aso más arrogante Tan brillante Como el sol El beso que ayer me diera Tan pleno de ensoñación Que conmigo caloguera Es un fuego mi abrazo El frío llega y no puede Atrimar como la flor Con las notas de rocío Que marchitan tu esplendor ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! Los paisanos desde ahora La bautizan la KU Porque triste su alma llora Como llora Brutau A bailar todo Vamos, ya, ya, adelante también. Vamos, ya, adelante también. No dudas se llevó, no habrá sido por gentil que tan mal no respondió. Por padecer el mal de ausencia, tarareando pa' un cantar, muy pena y pena en su inconsciencia, sin poderse consolar. Los paisanos desde ahora la bautizan la cajú, porque triste su alma llora, como llora tu tabú. ¡Gracias, procedente! ¡Arranquen, arranquen, arranquen, arranquen! ¡Qué maestros me acompañan, eh! Y son todos de aquí. Pido un fuerte aplauso para todos ellos. Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y crucé por sus cañeros de tierra, con el alma lleno de ilusión. Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, mío, dame sueños, dame, que quiero vivir. ¡Oh, sáleña linda, de flor, de morroco ya! Me llevó el mesangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar. A buscar tu luz, pero tus ojos claros, tu palpitar. Río, río, mío, dame sueños, dame, que quiero soñar. Más fuerte el canto, por favor. ¡Qué consagración tenerla aquí, María Eugenia! ¡Qué dulce encantos tienen, tus recuerdos pesaditos, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, y en el día, me metaron, no se querían, se los brigaron. La policía de Santa Fe, es ilusión, nuestro querer, mi ilusión, con mucha fe. Pero no sé, por qué la flor de ese mar, si estoy muriendo, pues, y amándola, con loco amor. No sé si llegué, no puedo aprender, por qué es querer, lo que es sufrir, por qué le di, mi corazón. Con palmas, muchas palmas, de Julio Miñez del Solar, Costera, mi costerita, que es una canción de amor. Costera, mi costerita, chinita boca de miel, te espero tocar de cinta, cerquita al colastiné. Costero, mi costerito, más lejos te esperaré, Costera, mi costerita, bien, quién sabe si llegaré. Por los cerrillos, por las cuatro botas, en las mañanitas, rumbo a calla, ya está, en esa vecina, mi linda chinita, si mi amor constante, no se cansará. Es en el bestia, junto a nuestro río, con las soledades, del pago en laurel, Costera, dulce, costerito mío, juntitas las alas, en el San Javier. ¡Vamos! ¡Otra vez, otra vez! Un saludo para Eva, que es la abuela de Sebastián, Sheridan, que está tocando la guitarra, gracias a Alejandro Mendoza, en el bajo, gracias, César Frete, en el acordeón, gracias, Alberto Blanco, en el violín, gracias, a mi amiga Liliana Leofardi, que me mandó desde posadas, este hermoso vestido. Apera cantar. Más fuerte. Fuerte. Gracias. Gracias a todos Los quiero Hasta siempre Hasta siempre María Ofelia